Hey, hey, el malilla, mira dime Jung, el cangri, dímelo malilla Y estos son los tiempos de antes, diablita con maleante, maleante con diablita Hey, hey, ponte pa' perrear que yo te voy a perrear, que tu vas a hacer Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear, que tu vas a hacer Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear, que tu vas a hacer Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear, que tu vas a hacer Ando con el combo de los rompediscotecas, muñeca Tú, pégate a la reja, ando con el combo de los rompediscotecas, muñeca Tú, pégate a la reja, ando con el combo de los rompediscotecas, muñeca Tú, pégate a la reja, ando con el combo de los rompediscotecas, muñeca Tú, pégate a la reja Pega, pega, pégate a las rejas Pega, pega, pégate a las rejas Pega, pega, pégate a las rejas Tú, pégate a las rejas Muchachita, cuando yo te busque espero te encuentre solita Mi chulita, ponte fina Que esta noche no se acaba ahorita No se acaba ahorita Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear ¿Qué tú vas a hacer? Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear ¿Qué tú vas a hacer? Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear ¿Qué tú vas a hacer? Ponte pa' perrear que yo te voy a perrear ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer cuando llegue y te perree? Un saludo pa' los héroes, pa' la tres y pa' la nueve Un saludo a los que forjan y también a los que mueven Y pa' todos los que saben que el perreo nunca muere Ponte pa' perrear, baby, ponte pa' perrear Llegamos a la disco y todas nos quieren bailar Ponte pa' perrear, baby, ponte pa' perrear De tan duro hasta abajo pero no te igualan más Ponte pa' perrear, baby, ponte pa' perrear Ponte pa' perrear, baby, ponte pa' perrear Ponte pa' perrear, baby, ponte pa' perrear Llegamos a la disco y todas nos quieren bailar Muchachita, cuando yo te busque espero te encuentre solita Mi chulita, ponte fina Fina, que esta noche no se acaba ahorita No se acaba ahorita Toa, yo voy a comerte toa Pero que te encuentre sola Bien sola, bien sola Toa, yo voy a comerte toa Pero que te encuentre sola Bien sola, bien sola Mami, ya llegó tu pistolero El bandolero El que sin ser de la calle ya cobra su porciento Y por cierto, no me olvido del resto Esto es pa' mi gente de valle Pa' los de Nesa, los bandidos y el más calle Para mi gente en las prisiones Pa' que se lo gocen, se lo gocen Un saludo pa' mi mai Me presento, yo soy Bray Me gusta el reggaetón porque es lo mejor que hay Que me castigue el cielo si me gusta bellackear Pero con esta rola pongo hasta al diablo a bailar Llegamos a la fiesta, esta no es la despedida Toa la banda bellackeando desde abajo hasta arriba Un chingo de botellas con un poco de sativa Y que el perreo nunca muera hasta que pierda la vida Ey, ey, el malilla Indicando cómo se hace Mami, ponte en veinte uñas Brr, brr, ey, ey